La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur y el Banco de Costa Rica realizaron el acto de demolición de los locales antiguos del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo que marca el inicio de la construcción de 14 nuevos establecimientos. El Fideicomiso Inmobiliario Judesur-BCR se crea a partir de la pérdida total de 14 de los 52 locales del depósito por causa de un incendio hace aproximadamente 20 años. Debido a las consecuencias secundarias de este hecho, el contrato del Fideicomiso se establece con los siguientes fines. Reconstrucción de los 14 locales quemados en el Depósito Libre Comercial de Golfito, la reparación y sustitución del sistema eléctrico del depósito, la construcción del edificio administrativo de Judesur, incluyendo su mobiliario y equipamiento. Actualmente, el proyecto cuenta con un 39% de avance según el cronograma, el cual se evidencia con los estudios técnicos preliminares y el anteproyecto. Esta mañana se dio el inicio de la ejecución de las obras con la fase de demolición, que cuenta con un plazo de 80 días naturales a partir de ahora. Paralelamente, el Fideicomiso realizará la elaboración de los planos para, posteriormente, iniciar la etapa de construcción. Se proyecta que la finalización y entrega de las obras se haga efectiva en el primer trimestre de 2024. Tanto el banco como Judesur y la unidad administradora de proyectos han estimado generar aproximadamente 300 empleos directos asociados a las obras de construcción y un incremento de la oferta en el Depósito Libre de Golfito, al contar con los nuevos 14 locales. Otros de los beneficios asociados a este proyecto serán un servicio moderno, eficiente y seguro para los visitantes del Depósito Libre de Golfito, al contar con un nuevo sistema eléctrico, además de que el personal de Judesur podrá trabajar en un edificio con las condiciones laborales necesarias. El Fideicomiso Inmobiliario Judesur BCR tiene un presupuesto de 5.500 millones de colones y fue firmado en mayo del 2019.